Amigos del mundo del campo, les voy a demostrar una solución para los problemas cuando tenemos doble ordeño y el tema de no contar con un tanque de enfriamiento para poder guardar la leche, el ordeño de la tarde para el día siguiente y que la leche no tenga ningún daño. Esto es un congelador viejo que se mandó a restaurar y le hicimos instalar unos conductos para que nos sirviera de banco de hielo. Esta es un agua que usted la puede cambiar las veces que usted quiera, pero esta agua se enfría a temperaturas de 2-3 grados, como lo muestra el reloj, de 2-3 grados y esto sirve para que el ordeño de la tarde, la leche usted la coloque en las cantinas, introduce las cantinas a este banco y esta agua con frío lo cierra y esta leche es de perfecto estado para el día siguiente. No va a presentar ninguna alteración, es como si usted tuviera la leche en un tanque de enfriamiento. ¡Gracias!